El problema es la pobreza, no la riqueza. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos. El mundo debería reírse más, pero después de haber comido. No sospecho de nadie, pero desconfío de todos. Lo difícil se hace inmediatamente, pero lo imposible se lleva un poco más de tiempo. Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas, eso es lo que define tu educación. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. El humor es cosa seria y la seriedad es cosa que hay que tomar con humor. Como decía Napoleón, el que parte y comparte se lleva su buena parte. Si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. Para mí todas las ideas son respetables, aun sean ideitas o idiotas. Pronto se arrepiente el que juzga apresuradamente. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científico e intelectual es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace grandes a personas.